El gobierno de Estados Unidos prohibió a sus empleados y ciudadanos viajar a los estados de Michoacán, Colima, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas debido a la creciente ola de delitos, Michoacán fue clasificado en el nivel 4 lo cual indica a los estadounidenses que deben evitar visitar el estado debido a las operaciones delincuenciales que hacen de este lugar inseguro sin embargo el gobierno estadounidense indicó como excepción que se pueden visitar las ciudades de Morel y Lázaro Cárdenas y transitar por el área norte de la autopista federal ubicada en Michoacán por las de bajas incidencias de actos delincuenciales